Hola amigos, soy Pedro Carrasco, creador de Seño Jardín Botánico. Hoy voy a ir a indicaros algo muy sencillo, y es cuando estamos limpiando el jardín, no siempre es necesario el rastrillo de hojas o el de parma, porque la cantidad de hojas que hay son muy pocas y muy grandes. Por lo tanto, lo que sí haremos es estas hojas recogerlas con la mano. Y aunque nos parezca que poquitas hojas no valen la pena, sí que vale la pena, porque una simple hoja en una pradera se afea muchísimo y nos quita un poquito esa exquisitez del jardín.